En este vídeo os voy a enseñar a utilizar las inteligencias artificiales en vuestro día a día y sobre todo también a acceder a ellas gracias a Siri. Vamos a poder, por ejemplo, crear imágenes, cualquier cosa que le digamos nos va a crear una imagen de ello, incluso pueden ser varias, y también a poder acceder a la inteligencia artificial a través del buscador de Bing. Así que empezamos por algo muy sencillo y es que acceder a inteligencia artificial a ChatGPT directamente desde nuestro iPhone ya es posible a través de diferentes formas. Empezamos por la primera de ellas que es utilizando un atajo. En un vídeo anterior os hablé de cómo podéis activar esto, incluso que preguntando a la Siri os pueda responder a través de la inteligencia artificial a través de ChatGPT. ¿Vale? Simplemente os vais a descargar el atajo que tendréis en la descripción y ya podréis utilizarlo, ¿vale? Vais a poder utilizarlo directamente escribiendo sobre el atajo a las preguntas que vosotros tengáis o también directamente preguntándole a Siri. El procedimiento ya os lo expliqué en el vídeo anterior, pero aún así tiene respuestas bastante más avanzadas que Siri. ChatGPT ya sabéis que está un poquito más profesionalizado. Pero ojo porque hoy os traigo la manera de utilizar ChatGPT simplemente con una aplicación y esta aplicación es de Microsoft. Se llama Bing y es el buscador de Microsoft que ya tiene implementado el Bing Chat, es decir, ChatGPT integrado dentro del buscador. Simplemente os vais a descargar la aplicación si tenéis una cuenta de Microsoft ya os dejará entrar sin registraros con esa cuenta y directamente aquí en el medio encontraréis la pestaña de Bing. En realidad es Bing Chat que es ChatGPT, ¿vale? Utiliza prácticamente todas sus funciones y si no estáis dentro del programa vais a tener que apuntaros a la lista de espera añadiendo vuestro mail. Ya os aparecerá por ahí una pantalla en grande para que os apuntéis a la lista de espera. Yo, por supuesto, ya me he apuntado hace unas semanas. Suele tardar como unos 3-4 días hasta una semana dependiendo de la cantidad de gente que haya y yo, bueno, pues ya lo tengo desde hace un tiempo y la verdad que es súper sencillo, ¿vale? Si ya habéis pasado a la lista de espera podréis acceder desde vuestro dispositivo iPhone ahí para hacerle todas las preguntas que queráis y por tanto a ChatGPT. E incluso también podréis acceder a través de Samsung, vuestro dispositivo Android. Yo por aquí tengo el Samsung S23 y la verdad que responde a prácticamente todas las preguntas que le hago. Por ejemplo, escríbeme un libro corto sobre un ratón y una tortuga para niños. Pues ahí nos lo va a describir o incluso escríbeme un resumen de la Segunda Guerra Mundial en 500 palabras. Pues de la misma manera lo va a hacer e incluso si queréis plantear hipótesis lo puede hacer aunque ya lo ponéis ahí en un compromiso sobre Apple, Steve Jobs, Apple o Samsung. La verdad que le podéis hacer muchas preguntas que sean difíciles o incluso preguntas fáciles también. Lo interesante siempre es, bueno, pues que nos haga diferentes cosas como títulos para YouTube o incluso recetas de cocina o resúmenes que suele ser algo que mucha gente demanda. Incluso ahora tiene como para que elijamos si queremos que sea más creativo, más equilibrado o incluso más serio, ¿vale? Más formal. Ya os digo que esto dependerá un poquito de vuestro uso, qué uso lo queráis dar y al fin y al cabo depende también de vuestra creatividad. Pero vamos con esta última forma de utilizar la inteligencia artificial y de utilizar a Siri para crear imágenes. Como estáis viendo vamos a poder decirle por favor Siri créanos un perro que tenga los AirPods de Apple y lo va a intentar hacer o incluso un perro con un iPhone en la mano. De esto lo va a interpretar a su manera la inteligencia artificial y nos va a sacar este tipo de imágenes como por ejemplo un perro escribiendo debajo de un árbol con un iPhone. Pues esto también lo va a realizar de esta manera. Ya os digo que dependerá de vuestra creatividad pero vamos allá con los pasos para poder realizar esto. Y es que lo primero de todo es importante que os vayáis a la web que estáis viendo que es la de OpenAI. Os creéis una cuenta, si la tenéis pues ya podéis entrar y directamente vayáis a la opción de crear una API nueva. Porque esta API es como si fuera el acceso directo que nos da para ejercer todas estas funciones. Así que os creáis una API y la copiáis. Ahora ya simplemente os vais a ir al atajo que os dejaré también en la descripción para generar imágenes. Que en este caso lo he puesto sencillito. Se llama crear imagen. Y si lo abrimos aquí en la opción de obtener contenido de, vamos a ir a la opción de autorización. Y aquí al lado de Beader vamos a tener que poner nuestra API. Como estáis viendo ponéis simplemente un espacio y ponéis la API que acabáis de copiar. Una vez tenemos esto le damos a OK y ya estaría. Nos vamos a pulsar sobre el propio atajo y ya nos pedirá diferentes opciones. La primera es qué imagen queremos crear. Podemos poner específicamente lo que queramos. Desde un agujero negro hasta un perro con cosas como he puesto yo. Hasta un montón de opciones. La creatividad es infinita. Luego nos pedirá cuántas imágenes queremos crear. Le damos a una o a diferente si es que lo queremos. Y luego también el tamaño de la foto. Podéis elegir desde un tamaño más pequeñito hasta un tamaño más grande. Ya se nos generará la foto y directamente la guardará en la galería. Como estáis viendo hay imágenes que son un poquito mejores, otras un poquito peores. Pero esto también lo podemos realizar a través de Siri. Simplemente si le decimos Siri crear imagen que sería el nombre del atajo. Nos va a decir qué imágenes queremos crear. Le decimos lo que queremos crear. También le decimos el número de imágenes que queremos crear. Y la resolución, es decir 512, 256 o 1080. Directamente vamos a esperar un poquito y ya nos dará la imagen que le hemos pedido. Y la guardará en la galería. Podemos pulsar sobre ella para hacerla más grande. Incluso guardarla de nuevo. Como estáis viendo esto lo podremos hacer directamente con Siri de esta forma. Pero ojo porque no es infinito este proceso. Es decir no podemos crear imágenes infinitas ya que tenemos solamente 18 dólares de crédito gratis directamente ahí con OpenAI. Para que os hagáis una idea cada imagen vale desde unos 0,02 hasta 0,05. Las más grandes tendréis por aquí los precios exactos. Y por tanto debéis hacer un uso razonable. Podéis intentar probarla de esta manera y luego ya si os gusta pues podéis añadir crédito directamente ahí en la web de OpenAI. Yo os estoy dando la manera de utilizar las herramientas pero luego la creatividad o para lo que vosotros lo encontréis útil ya dependerá de cada uno. Así que más o menos en este vídeo os he explicado las formas que tenéis de añadir la inteligencia artificial a través de las herramientas. En este caso de OpenAI como pueden ser ChatGPT o DALI para encontrar estas imágenes. Pero poquito a poco ya sabéis que irán saliendo nuevas cosas y esto la verdad que se pone interesante porque ya hay empresas trabajando en ello. Está Microsoft, tenemos por otro lado a Google también y Apple no tardará en realizar sus movimientos. Y lógicamente lo va a hacer a través de Siri. Así que espero os haya gustado este vídeo chicos. Ponedlo en los comentarios. Siempre estoy pendiente de ellos. Si tenéis algún tipo de problema, alguna duda también entre todos lo intentaremos resolver. Así que como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscríbete si no lo estás para todas las novedades. Y os dejo por aquí también más vídeos sobre inteligencia artificial y sobre otras cosas que os van a gustar. Así que ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.